Prado todo eso en inglés, entonces discúlpame si voy a intentar hacerlo en español, pero es un grato estar aquí con ustedes y yo tenía el honor de escoger el mejor paper de LAR para el año pasado. Y teníamos una selección de papers de trabajos de muy variada, de todo tipo de tema. Y nuestro grupo, que incluyo yo, yo soy Scott Morgenstern de Pittsburgh en el Departamento de Ciencia Política, y mis otros miembros del comité fueron Jotiu Barda y Albert Laguna. Y fue interesante el proceso de escoger el paper porque teníamos tantas cosas tan diferentes, pero entre nosotros todos que tenemos partes muy diferentes, yo estudio partidos políticos y el poder legislativo, pero todos estamos unánimes en escoger este paper de Joseph Pierce, que encontramos tan interesante y nos atrajo y habló de una manera bastante interesante de nuestras perspectivas tan diferentes. Entonces, yo voy a leer los cuatro criterios que teníamos en el seleccionario paper. El primero fue, voy a ponerlos en inglés, pero, open new research directions. El segundo, voy a cambiar en español, tener mérito teórico que incluye contribuciones sustantivos y ser, y eso fue para mí súper importante para un journal como LAR, tener un interés a los lectores que vienen de multidisciplina, de varias disciplinas. Y para nosotros, eso fue el paper de Joseph que habla, que puede hablar conmigo desde Ciencia Política, desde personas interesadas en humanidades, identidad y todo. Por eso, por eso escogimos este paper que encontramos tan interesante. Entonces, otra vez es un, me da mucho alegre estar aquí con ustedes y gracias y te felicito, Joseph, por estar con nosotros. Y voy a dejar la palabra a ti para presentarla a otra gente que está a partir de este panel para celebrar tu paper que fue muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Scott. Y quería comenzar primero con agradecer al jurado, a la revista LAR y LASA, pero sobre todo a las dos personas que forman los ejes centrales del texto, que son Claudia Rodríguez, que nos acompaña, y Susy Schock, que desafortunadamente no puede estar con nosotros hoy, pero que está representada a través de su trabajo y que nos acompañará en futuras conversaciones seguramente. Para mí, también veo que está Yolanda Martínez San Miguel y que quería también agradecerle a Yolanda por haberme alentado, en realidad, a enviar ese texto a la revista LAR. ¿Y por qué digo eso? Porque desde mi perspectiva, LAR siempre ha sido un lugar, sobre todo, de ciencias políticas, de economía, de los estudios latinoamericanos, de hecho en un sentido un poco más de ciencias sociales, y creo que este texto es el primer texto en tratar el tema de la experiencia trans o travesti en la revista, y con eso también ojalá sigan otros caminos que tomen eso como una invitación a seguir publicando sobre estos temas, pero no solo sobre el tema, sino con y a través de una ética y una política colaborativa con las personas que están creando estas obras de arte y estos activismos en diferentes partes de América Latina. Por eso también fue muy importante para mí tener a Claudia aquí también con nosotros, y en un segundo vamos a escuchar de ella. Yo solo quería también mencionar un poco el origen de ese texto que tenía que ver precisamente con relaciones personales, que yo fui a Santiago en el 2015, donde le conocí a Claudia, y entre otros activistas, otros artistas, y una cosa que me llamó la atención en ese momento fue una disconformidad, no solo política, sino sobre todo estética, cuando nuestros cuerpos son políticos, nuestra estética también es política, cuando nuestros cuerpos son objeto de, no solo de análisis, sino también de políticas públicas, y eso ha sido el caso de cuerpos indígenas, cuerpos afrodescendientes, cuerpos sexodisidentes a lo largo de la historia de Abya Yala o de América Latina, tenemos mucho que decir sobre esos procesos. Y ese tener que decir, esa disconformidad con las formas narrativas, las formas estéticas, es una cosa que encontré en la obra de Claudia, en la obra de otras personas, también en este momento, en ese momento, en el 2015, y seguía pensando, seguía escribiendo, y con Diego, con algunas otras personas, hemos seguido recorriendo ese proyecto colectivo, colaborativo, de pensar esas disidencias, esas disconformidades, hasta publicar este texto, y además trabajar con Diego, con Salvador Vidal Ortiz, con María 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 Viteri, y con Lourdes Martínez Echazadal, para una publicación de un número especial de la revista GLQ, que se trata precisamente de lo queer, y queer con Q y con C, en las Américas, y las formas estéticas y políticas de disidencia, que va a salir ahora, en junio. Entonces, para mí es importante destacar el recorrido histórico, un poco comunitario, un poco colaborativo, que va desde el 2015, donde por primera vez comienzo a pensar en estas cosas, hasta hoy, y hasta el próximo mes, cuando van a salir otros textos, que precisamente indagan con más profundidad, con más coherencia teórica, y con coherencia, quiero decir, que vienen desde las propias experiencias de personas trans y travestis, sobre sus propias hermenéuticas, como diría Marlene Ouachar, o sobre sus propias perspectivas artísticas y prácticas artísticas, como es el caso de Claudia, y eso me parece que es un aporte muy grande, muy valioso para los estudios latinoamericanos, que necesitan estas voces que han quedado marginalizadas a lo largo de estos años. Así que, para mí, es muy bueno, me siento muy honrado con este premio, pero también es un premio compartido, y no lo digo porque sí, sino porque a través de todo este proceso hemos estado en diálogo con las personas que están citadas en el texto. Así que con eso me parece que es un buen momento para dejar la palabra a Claudia, para que intervenga en esta conversación, y de nuevo agradecerte a ti, Claudia, por tu trabajo, tu cariño, y tu honestidad a lo largo de estos años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Joseph, y por la invitación. Gracias a Laza también, por este momento. A ver, ¿qué decir? Primero, yo soy activista de 53 años, chilena, que cada vez es más consciente, cada vez soy más consciente de vivir en un rincón, o vivir acorralada, y por lo tanto, entonces, en ese sentido, por eso agradezco esta posibilidad de poder ser escuchada, porque cuando yo comencé a escribir como parte de mi activismo, no pensé en que pudiera tener una resonancia como la está teniendo ahora, no pensé que alguien pudiera leerme de la forma en que tú estás leyendo, yo sé lo que se está haciendo por acá, y sobre todo, como menciono, en este rincón, en este lugar acorralado donde nos tienen a las personas travestis, yo menciono travestis porque provengo de esa construcción, de ese momento, ¿ya? En Chile, el primer concepto para las personas, el primer concepto moderno para las personas que hacen una transformación del cuerpo y hacen trabajo sexual, el concepto travesti, después ha cambiado, se ha modernizado mucho más, pero el concepto, me identifico con ese concepto porque principalmente quiero hablar desde ese lugar acorralado, ¿ya? En el activismo me encontré con limitaciones en el activismo LGBTI, me encontré con limitaciones para desarrollar una voz, por lo tanto, entonces, la determinación de haber comenzado a escribir significó revelarme a eso, independizarme de esa imposibilidad de tener una voz propia, aborté de muchas formas de la organización, principalmente gay en Chile, y comencé a escribir y comencé a hacerme cargo de la posibilidad de tener una memoria travesti con los recursos que eso significa, con los recursos que el acorralamiento significa, mala ortografía, problemas de ortografía, problemas de redacción, porque justamente una de las cosas que me doy cuenta, de las que me doy cuenta es que nosotras somos analfabetas, ¿ya? De manera literal y también de manera simbólica, literal, porque justamente no nos importa la ortografía, nuestra forma de comunicar fue siempre oral, lo oral fue súper importante y lo oral salvaba, nos salvaba de la situación de transformarnos o derribar tantas barreras para poder ingresar, por ejemplo, a la academia, a la industria literaria, o incluso a poder escribir, ¿ya? Por eso no tenemos historia, porque justamente nosotras se ha peleado un poco con el sistema educacional, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, eso implica que no sabemos escribir, que no tenemos esa noción de la ortografía, de la redacción, por lo tanto, entonces, ese rincón da pocas posibilidades de pensar que una puede ser interpretada de una forma tan valiosa como lo está haciendo tú, Joseph, nos encontramos pocas veces con una mirada tan amplia, ¿ya? Y que de alguna forma, para mí, ha significado pensarme de manera más amplia también para poner los temas que nos interesa poner. Al principio era la conquista de la voz, el reconocimiento de una memoria, pero ahora también, ahora comienza a haber la posibilidad, y yo no me había dado cuenta, de la posibilidad de hablar desde una posible ciencia ficción travesti feminista. Por ejemplo, cuando yo escribí que nosotras nunca tuvimos la posibilidad de escribir cartas de amor, ¿ya? Ahora mi lectura de esa frase, de esa mirada, es que estaba hablando en ese momento de las cartas de amor de la comunidad travesti, estaba hablando ya de ciencia ficción travesti y feminista. Entonces, claro, tu mirada me permite verme más asertiva de lo que en algún momento me imaginé por estar siempre arrinconada, ¿ya? Me parece maravillosa esta posibilidad, agradezco y que también se reconozca esta posible colaboración para construir conocimiento, para rescatar historias, para hacer registro y para también integrar, integrar esta escritura rudimentaria, ¿no es cierto? rudimentaria, me gusta esa palabra, a otros escenarios, a otros escenarios políticos, de derecho humano y sobre todo también feministas. Entonces, ¿qué te podría decir? Yo creo que lo más importante del dolor que se siente es que nosotras de nuestras muertes no sabemos escribir, ¿ya? No somos mudas, pero no sabemos escribir, por lo tanto entonces es un desafío y una oportunidad y una promoción para todas las compañeras travestis de Latinoamérica que escribamos sobre nuestra historia. No sé qué más decir, Joseph, no sé si me quieres preguntar algo. ¿Quieres leer algo? Bueno, sí, 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 tengo de esta librilla de poesía travesti que me autopublico porque justamente como una amiga me decía el valor que tiene lo que tú estás haciendo escribiendo es que es un registro, ¿ya? No es que sea bonita poesía, que sea estrictamente poesía o escritura, no, lo más importante es el registro histórico de que una travesti escriba. y en ese sentido, por lo tanto entonces era muy complejo, muy difícil que una editorial me publicara por todos los problemas que presenta, el que una persona analfabeta escriba, por lo tanto entonces junto a una mirada de un poeta chileno que se llama Diego Ramírez nos enseñó a hacer fanzines y de esos fanzines yo dije voy a hacer una librilla por lo tanto entonces me fotocopio hago la portada la doblo la corcheteo la pego y armo entonces mi propio libro y mi propia producción de recursos para poder seguir promocionando esto esto que principalmente un registro y en la primera página dice así porque se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso he sido tan odiada que tengo razones para escribir nunca fui una esperanza para nadie junto a las letras y escribo mediocremente sobre este vacío escribo porque no he sido la única con mis amigas travestis hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con él no se juega por eso escribo por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados y murieron jóvenes antes de ser felices murieron sin haber escrito ni una carta de amor otro otro de los textos es este quienes le dicen cómo es una travesti de verdad son los hombres son los clientes los que nos van diciendo lo que es lo que les gusta y se meten en nuestra cabeza tú tomas hormona por qué no te ponía hormona así que no pasa ni medio mes y una empieza a tomar anticonceptivos y después a inyecciones para cambiar para que algo cambie el cliente dice a mí me gustan las rubias por qué no te tenís rubia y una empieza a aparecer platinada con el pelo hecho mierda para darle el gusto a esos hombres a ti te queda bien un perfume dulce los tacos más altos y un poco de silicona en las tetas y una termina convertida en algo que jamás se imaginó y vos quién soy y a vos quién te ha tomado presa alguna vez alguna vez hay ido a putear al norte alguna vez hay te hay agarrado a cachazos con otras tabestis no alguna vez te han culiado por el poto si no hay hecho nada de esto no podís decir que soy travesti ser travesti es llegar a decir que tenís no porque tenís carita no se puede ser travesti y ser cobarde para ser travesti tenís que ser valiente tenís que demostrar que te la podí en la calle una loca una loca dijo ser travesti es ser degenerada como los hombres estar dispuesta a todo pero en secreto para que no duden del hombre para que no se diga del hombre que le gusta por el poto la lengua en su poto los dedos de una travesti ahí en su poto otra siguió dijo si los hueones quieren pasar piola pero igual a una se los chupan y te pagan para que guarde el secreto la esta de más allá dijo están más cagados de la cabeza los hueones hasta les gusta ponerse mi ropa y juegan a que yo me los violo pero cuando se visten ahí les entra el remordimiento y te piden perdón y la de más allá más oculta la más piola la más vieja dijo ser travesti es ser una muñeca para los hombres que odian a las mujeres partes del texto ese 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 poema final que acabas de leer es brutal no sólo porque como bien decís Claudia es una es un registro de toda una comunidad sino también porque es una teorización de género de sexualidad de de poder y eso es lo que y hay algo que yo quisiera que este ensayo este artículo haga es dar cuenta de las de las de la potencia teórica de estos textos que vos estás escribiendo que que Susy está escribiendo porque no sólo se piensa que las travestis no saben ni leer ni escribir sino que no hacen teoría sino que no hacen política que no hacen cultura mentira mentira todo lo que lo que lo que está ahí es una epistemología travesti que se basa precisamente en ese registro que vos has recopilado pero que también esas voces dan cuenta de toda una serie de políticas y micropolíticas y resistencias y creaciones que van más allá de que es un registro pero que también va más allá de ser un mero registro si lo vamos a pensar así entonces eso me parece que hay que subrayar y para las personas que estén escuchando esas teorizaciones en base al cuerpo en base a la experiencia muchas veces son más verdaderas que las teorías de nosotros que nos hemos entrenado con los estudios latinoamericanos por eso es importante destacar en esta mesa en donde estamos ahora me parece así que gracias por la lectura querida lo aprecio mucho es un regalo muy bonito muchas gracias a ti por esta mirada por esta lectura vamos a vamos a pasar a diego falconí para para comentar algunas algunos otros temas si si nos están viendo en facebook o acá pueden poner sus preguntas en el chat y podamos ir viendo las preguntas vamos a tener tiempo para una conversación en un segundo así que aquí estamos con diego muchas gracias con ustedes dos y a todos por estar aquí qué decir después de las palabras tan elocuentes de ustedes y sobre todo esa poesía poderosa que deja un poco sin habla también mi aporte es veo tres cosas en este texto que a mí me parece que son muy importantes la primera es de alguna forma explicar también o sea sumarme a las palabras de claudia al momento de entender qué han estado haciendo las personas travestis hasta ahora lo que precisamente comentabas ahora yo sé de decir esa producción de conocimiento donde se ubica y no puedo dejar de pensar justamente como en este texto donde tú empiezas además desde lo más institucional diciendo se han aprobado normativas hay una difusión en los productos culturales mucho más inclusiva nuestros discursos están impregnados de eso y sin embargo a pesar de toda esta institucionalidad que suena también las vidas travestis no están protegidas y creo que justamente tal como comentaba ayer Susi perdón Marlene en la mesa no antes de ayer hay que dejarse de eufemismos cuando las vidas están precarizadas justamente el sentimiento tiene que salir y dejar el eufemismo de lado y me parece como muy importante entender cómo la gentilidad travesti lo que ha estado haciendo por poner un nombre técnico ha sido ejercicios tácticos y aquí y aquí pienso en la definición de Michel de Certoque que diferencia la táctica y la estrategia de estrategia como todas esas acciones que están dentro de un entramado de poder de las personas que cuentan con ese poder y la táctica entendida como esos golpazos como esas transgresiones que se hacen justamente cuando en la relación de poder se está en el no poder y me parece precisamente que hay que rescatar todos estos ejercicios tácticos que además vienen acompañados de lo que decíamos en nuestra mesa antes de ayer de emociones negativas nadie quiere oír de odio en esta época de capitalismo donde nos obligan a poner caritas felices en todo lugar y a todo momento nadie quiere escuchar de furia cuando constantemente se nos está forzando de algún modo incluso dentro de la academia hacer o a utilizar estas emociones ejemplares entonces creo justamente que ese rescate de unas formas y al mismo tiempo de unas subjetivaciones son fundamentales y por eso también me congratulo que LASA a través de este premio reconozca ese trabajo y en este sentido uno de los aportes más grandes no voy a hacer el spoiler desde luego de lo que tienen que leer porque creo que este texto tiene que leerse pero creo que la monstruosidad la subjetivación del monstruo es muy importante sabemos que de la monstruosidad del feminismo ha hablado y ha hablado con mucha elocuencia y de hecho ha sido la mirada que ha inspirado a muchas de las lecturas como la que hace Joseph ahora y no obstante creo que esta es una contribución adicional a esa lectura respecto a la monstruosidad que además se vincula a la colonialidad entonces me parece muy interesante por ejemplo esta propuesta de el derecho a ser un monstruo que permite entender este gesto según Joseph un gesto biopolítico entender el monstruo en tanto que colapso del cuerpo y cuestionamiento del orden corporal y entender que esa subjetividad monstruo que no es nueva y que se ha utilizado por ejemplo desde los inicios de la colonización en Abiyayala puede traer acciones que justamente se enuncian en la poesía como el monstruar que es un verbo que me encanta y en este sentido creo que hay un elemento que es el que vincula todo esto en el momento de la subjetivación y es la pregunta que se hace Joseph y dice ¿qué observa la monstruosidad cuando mira hacia afuera hacia la humanidad? Es decir ya no solamente qué opina esa subjetividad catalogada como monstruo sino como justamente ahora viene el momento de interpelación el momento de reclamo esa oportunidad empática ha terminado y empieza por tanto digamos una época una era de reclamo que creo que es la que estamos viviendo y en la cual tenemos que entender nuevas formas de construcción política Claudia nos nos da ese odio Claudia nos da el regalo del odio justamente para entender cómo una representación política jurídica literaria hemos fracasado hemos fracasado al momento de hacer lecturas generosas y dignificantes de determinadas subjetividades la segunda cuestión que me parece muy importante es en ir esta reflexión que estamos teniendo en el campo en el cual Joseph y yo nos movemos que es los estudios literarios y hay que decir algo y de nuevo me ato a lo que comentaba Marlene hace un par de días hay que hacerlo sin eufemismos estos han sido y están siendo en América Latina años salvajes para el canon literario reflexionar sobre la entrada del canon es complejísimo y no es fácil es un campo en disputa y quienes estamos en la labor de pensar que la literatura tiene que estar cruzada por matrices de 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 justamente porque el canon literario no es solamente un conjunto de textos valiosos para la cultura sino porque es un modo de enseñar la cultura porque es una pedagogía que nos dice cómo debemos habitar este mundo y quiénes habitamos este mundo ha sido una labor complejísima yo estoy en Barcelona por ejemplo continúa siendo casi imposible que hablemos de racismo y colonialidad en nuestros currículos continúa siendo absolutamente minoritario y la consecuencia directa es que hablamos o más bien dicho vivimos constantemente bajo prácticas racistas porque sabemos el lugar primigenio que tiene la literatura en nuestras culturas y sabemos precisamente que hay que disputar ese lugar entonces valoro de este texto que es un intento en estos años salvajes de que la literatura travesti ingrese en el canon literario ahora estamos viendo dos frutos Camila Sosa acaba de ganar uno de los premios para mujeres más importantes de la literatura y creo que gestos como este nos están dando una pauta para decir qué es lo literario qué es lo pedagógico qué se tiene que enseñar y cómo se tiene que enseñar entonces decir que que valoro mucho este trabajo que además permite ver esa trayectoria Claudia de modo muy honesto nos decía soy una activista travesti de 53 años que se dice rápido pero 53 años y 53 años de lidiar con este heteropatriarcado no es nada fácil y la última cosa que yo quería comentar respecto al valor de este texto tiene que ver más bien con lo metodológico que ya lo ha abordado Joseph de alguna forma y que tiene que ver con esta subjetividad travesti y sudaca que Claudia asume y que Susy también asume en el texto y que Joseph analiza porque en definitiva y de nuevo bajo la explicación feminista que ha sido tan importante para quienes hemos venido las corporalidades que también hemos venido de algún modo a insertarnos en el saber y en la vida ha sido la interseccionalidad es decir entender que los cuerpos sexuados tenemos una raza una clase social una situación cisgenérica etcétera pero me parece que uno de los problemas de la interseccionalidad es que de nuevo se crea en el eufemismo y que nos permite acercarnos a lo importante de la interseccionalidad hay a veces estos análisis que dicen vale esta persona es afrodescendiente y es mujer y es pobre y esta persona se resuelve sobre todo en el campo del derecho pareciera que dices ah esta persona tiene estas opresiones y ya está pero en realidad ese primer gesto de entender las opresiones que operan simultáneamente es el inicio para entender nuestras diferencias y sobre todo nuestras heridas la interseccionalidad no es la solución es la enunciación del problema y hemos visto en los movimientos políticos en nuestras academias como seguimos luchando al momento de entender esas diferencias y digo esto porque Joseph empezaba diciendo que este es un texto que ha tenido una historia y un proceso como todo acto de escritura y hay que decir también y tengo que decirlo que Joseph también es una subjetividad marcada por el gesto colonial es una subjetividad indígena es una subjetividad marica es una subjetividad desplazada y desde luego entendemos que Claudia por las palabras generosas y por la realidad sobrecogedora de América Latina es una subjetividad marcada también por el género y por la colonialidad de modo distinto además con privilegios diferentes y creo que esto es importante vuelvo a la mesa de hace dos días para entender la conspiración la conspiración no como acto de alianza estratégica sino como alianza táctica porque todavía los espacios que habitamos requieren de cierta táctica y en este sentido creo que es fundamental entender que Claudia con su poesía e incluso con sus palabras honestas y bellas que nos acaba de dar nos muestra sus heridas y al mismo tiempo creo que es importante que desde la academia sabiendo nuestros gigantescos privilegios también mostremos las nuestras nuestras heridas porque creo justamente que en ese acto de compartir la vulnerabilidad es que podemos crear articulaciones importantes que permitan sanar esta multiplicidad de opresiones que nos juntan en este sentido creo que las palabras de Adriana Cabarero cuando define la vulnerabilidad son fundamentales ella dice el problema de la vulnerabilidad es que siempre siguiendo además la ética del guerrero hay una persona no vulnerable que está de pie y una persona que está en el suelo que es la persona vulnerable entonces claro cuando a ti te enuncian como persona vulnerable justamente viene toda esta retórica cargada de siglos y siglos en donde ser vulnerable es no tener oportunidad es ser vista por encima del hombro y lo que propone Cabarero es entender cómo esa verticalidad tiene que cambiar hacia una inclinación y me parece fundamental inclinar los cuerpos y entender que la academia que es un discurso vertical de hecho lo que a mí se me ha repetido muchas veces es tienes que ser riguroso y la palabra rigor desde los estudios de género también estoy así desde luego hace una metonimia extraña pero tiene que ver con la fuerza del pene con la persona que está aquí de pie que juzga a estas otras personas que están aquí si queremos hacer otra academia y si justamente los cuerpos estamos intentando ensayar otras éticas y otras estéticas creo que pensar la vulnerabilidad como un acto de complicidad que se define desde la conspiración es importante y a mí me parece que aquí hay esto y que sea así por favor con honestidad sin decir la academia es un lugar objetivo donde analizamos la realidad de modo de nuevo objetivo no creo que en este punto de historia podamos hablar con tanta certeza con tanto rigor sino más bien hablar justamente desde conocimientos situados desde conocimientos críticos desde análisis que desde luego tienen y se enfocan en una tradición pero que nos permiten al mismo tiempo ensanchar entonces yo creo que este artículo da cuenta de algunas de estas cosas que he comentado y en este sentido creo que inclinarse y felicitar a Joseph también es inclinarse y felicitar a Claudia por todo ese trabajo por toda esa poesía y digamos por esa complicidad que aparece en el texto y ya está Muchísimas gracias Diego Ahí están llegando algunas preguntas y me parece que es importante seguir esta conversación con ellas me doy cuenta que no me no me presenté en realidad al comienzo de la mesa y quizás es importante hacerlo ahora ya que ya que estamos hablando de vulnerabilidades y de posicionamientos porque también influyen estas posicionamientos esa esa posición en cómo yo me acerco a objetos que no son objetos de estudio porque yo soy una persona indígena yo soy ciudadano de la nación Cherokee es importante nombrarme así soy una persona queer indígena nosotros 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 tampoco teníamos historia según las historias coloniales y en parte también nos han nombrado salvajes monstruos con diferencias pero una cosa que yo que me interesa subrayar acá es la imposibilidad desde mi perspectiva de ver el cuerpo de modo objetivo sino siempre estar pensando con y a través del cuerpo que es una cosa que nos enseña la crítica feminista la crítica feminista decolonial de color sobre todo feminista indígena feminista afro y también no dejar de lado esas rupturas esas heridas que nos marcan y nos conforman como sujetos con historia entonces yo escribo desde en primera persona yo ya no puedo escribir de modo objetivo que me parece que es un un error y quiero también invitar a los científicos que estén aquí que escriban desde la primera persona también a los de ciencias políticas que escriban desde la primera persona porque urge otra forma de pensarnos que venga de nuestras propias experiencias y nuestras propias subjetividades que no es metodológicamente lo que nos han enseñado entonces hay que hay que rechazar eso me parece sí eso un poco un poco agradecerte también Diego por recordarme vamos con algunas de las de las preguntas hay una que tiene que ver con Camila Sosa precisamente ya que viene nombrada de de Mario en Hola Mario dice Mario que dice Camila Sosa que el primer acto de travestismo que realizó fue escribir dice Camila y en el discurso del premio de Sor Juana dice que la venganza de las de las mujeres trans y travestis llegó por la escritura y que era por donde menos se la esperaban entonces la pregunta sería de qué manera las travestis y la disidencia nos están enseñando una nueva forma de escribir y con eso una nueva forma de comprender el mundo creo que es una pregunta para vos Claudia así que qué te qué te parece me parece maravilloso me parece llevar a la práctica una posibilidad de hacer activismo de ciencia ficción feminista y travesti que no ocupemos que ocupemos ese espacio pero yo también diría por ejemplo que a mí me pasó yo creo que aquí en Chile surgió el la venida de la democracia ya el término de una dictadura militar y entonces una pseudo democracia y la epidemia del SIDA entonces una de algo que me dio la posibilidad de estar de participar fue haber enfrentado el tema del SIDA haberme especializado en prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual y al haberme haber ingresado ahí como como una estrategia de prevención entre pares me dio la posibilidad de participar en encuentros ya sobre SIDA y entonces ahí yo me presentaba año 92 93 94 me presentaba como activista travesti en esa época entonces incluso mis propios compañeros de lucha gay me decían no vuelvas a presentarte como activista travesti ya tú eres transexual transgénero pero no travesti y yo por fiá insistía en presentarme como una activista travesti y eso fue desde mi perspectiva un acto también político tener la posibilidad de con mi propia voz decir quién era en ese contexto o sea el cuerpo más infeccioso del mundo ya y entonces una tiene la posibilidad de ir haciendo distintos gestos de gestos travestis me parece a mí gestos travestis que después con el tiempo me doy cuenta que son gestos feministas ya con el feminismo y con la teoría queer yo me di cuenta de que no necesariamente una debe ganar siempre ya no se trata de eso se trata de todo lo contrario para transformar el mundo para transformar el mundo uno tiene que enunciarse completamente abierta y por lo tanto entonces era como un ejercicio de desnudo el decir públicamente en estos encuentros tan científicos y también con la intención de hacer políticas públicas que viniera la peor de todas a decir que estaba presente en ese lugar sin sin esperar salir triunfante sino como lo que ocurría en concreto era que en definitiva la gente decía no vuelvas a hacer eso no vuelvas a presentarte así no vuelvas a decir esta palabra travesti entonces claro era para mí la voz el tener una voz fue como el acto político para ocupar para decir que yo también y que nosotras la comunidad travesti también debe estar en esos espacios de discusión y de realidad y de realidad entonces por lo tanto igual yo creo que aunque no nos dimos cuenta si y yo creo que subrayo eso estamos haciendo ciencia ficción feminista estamos hablando de que las transformaciones se hacen cotidianamente ya no necesariamente en el futuro sino que en el presente rompiéndolo todo ese sería mi comentario hay una hay una pregunta que hace que podría ser una continuación de esa que que viene de María Martínez Novo que que pregunta sobre las transformaciones del cuerpo y los cambios corporales un poco vos leíste Claudia un poema en donde se habla de la mirada del hombre que espera un tipo de transformación corporal de la travesti y entonces la pregunta sería un poco un poco yo en mi lectura digo que que el cambio corporal puede ser una resistencia al capitalismo pero también en ese fragmento que vos leíste vemos como el cuerpo depende en cierto sentido de un de una interacción transaccional de un cliente a travesti y quizás podamos pensar juntas esa esa posibilidad de transformación corporal porque para mí yo pensaba que las transformaciones corporales tienen que ver con como como vos en otro momento describiste como autogestión como tomar conciencia de las posibilidades de que puede el cuerpo que siempre me ha negado mi cuerpo ha sido negado por lo tanto cuando yo comienzo a innovar o a recrear mi cuerpo estoy tomando una acción que es disidente y en cierto sentido también antisistemático anticapitalista anticolonial pero también hay otro lado que puede ser que las expectativas de no se resisten tan fácilmente entonces no sé si quieras comentar algo sobre la transformación corporal pensando quizás en algunos de los poemas que tienen que ver con un momento que hablas de las inyecciones de eso no sé no sé si quieres hablar de eso es interesante cuando yo en el año 91 comienzo a hacer prevención de VIH era muy joven y entonces me encontré con diferentes comunidades que se prostituían en año 91 entonces lo que yo veía era que las compañeras solamente se vestían de noche se vestían de noche venían vistiéndose de noche y de día eran hombres raros pero eran hombres eran hombres que además también vivían en ciertas calles del centro de las ciudades entonces cuando yo aparecí comenzó a aparecer también esta posibilidad de inyectarse inyectarse mucha hormona y con el tiempo inyectarse silicona lo que quiero decir con esto es que en un principio cuando yo ingresé mi percepción era de que se podía hacer esa negociación entre comillas ya porque era una estrategia de sobrevivencia no se podía vivir todo el tiempo vestido mujer incluso cuando cuando yo llegaba a los lugares a las calles a las esquinas donde me encontraba con las compañeras que eran además también mayores tenían 40 50 60 años ya que se paraban en esas esquinas me preguntaban bueno pero como tú vives y yo lo que estaba haciendo en ese momento era dado que estaba trabajando en una organización era tratar de vivir travesti iba a las reuniones con el ministerio de salud iba a la organización fui yendo a la organización vestida de mujer iba a los talleres de capacitación vestida de mujer por lo tanto entonces mi experiencia además también por ejemplo yo veía que era tan era tan injusto que tuvieran solamente que vestirse de noche no pudieran vivir la experiencia de andar vestida de día para mí parecía injusto yo era tan joven también tan ingenuo y decían no yo quiero defender la posibilidad de vivir todo el día y había compañeras entonces que se armonizaban y eran raras de día porque eran cuerpos monstruosos justamente ahí estaba el cuerpo monstruoso eran compañeras precarizadas con mala alimentación con rasgo de pueblo originario no es cierto oscuritas y además también por ejemplo con problemas de salud dentales ya y sin embargo se habían hormonizado y tenían senos ya por lo tanto entonces de día vestidos sin el ropaje travesti eran como hombres muy raros ya y con el tiempo se fueron enreciendo mucho más porque se fueron poniendo silicona y silicona también en la cara por ejemplo en los labios entonces tú los veías de día y eran una cosa increíble de ver ya hombres de dos metros con silicona en la cara y silicona en las tetas y todo el cuento y después verlas de noche como estrellas de cine ya de noche el cuerpo travesti es maravilloso y entonces lo que yo quiero decir con esto es que de a poco se fue como elaborando un discurso de cómo ser travesti porque había tanta violencia ya el ser tan rara con esas características que estoy mencionando el tener la edad que se tenía porque yo conocí travestis muy mayores ya y resulta de que era había tanta violencia y tanta imposibilidad de que la intimidad fuera pública este derecho de vivir todo el día como una quisiera vivir era tan violento que por lo tanto entonces era necesario una estrategia un acto ya de para pasar piola mientras el discurso entonces mientras más piola paséis de día mejor por lo tanto entonces de a poco se vio viendo se fue viendo que compañeras más jóvenes comenzamos a usar mucha hormona y después silicona y empezamos a recorrer a vivir de día nos encontrábamos por ejemplo era posible ya por lo menos una vez a la semana a diferencia de tiempos antes encontrar una compañera en la calle en el supermercado ya viviendo de día pero con esta con este dilema estaré pasando tan piola ya porque además también para sobrevivir había que pasar piola ser rubia ya tener una cintura chiquitita un gran foto y eso eso significaba en la práctica que iba a sufrir menos violencia porque había incluso un discurso en las noticias por ejemplo se veía que el comentario era o los subtextos eran solamente las personas solamente estas personas que tuvieran rasgos de la clase alta o que tuvieran fueran bonitas como las actrices de Hollywood en realidad tenían derecho a vivir porque eran tan bonitas pasaban tan piolas eran tan bellas que tenían derecho a vivir por lo tanto entonces sufrían menos violencia en la calle y en la vida social ya por lo tanto entonces de a poco curiosamente surgió toda una tecnología hormonización silicona que permitió fortalecer ese discurso de que todas teníamos que ser tener esa característica para poder vivir de día y necesitábamos vivir de día necesitábamos ir al servicio de salud para atendernos y que nos llamaran por nuestro nombre todo eso entonces si tiene elementos de capitalista elementos capitalistas porque entonces comenzó por la ambición a tener más operaciones a usar más hormonas ya a ser completamente una mujer por eso por ejemplo la Margarita Pizano dice que ese ese grupo de travestis ya son enemigas del feminismo porque repiten el modelo capitalista de la mujer ya y y las personas travestis que no tenían organización que no tenían acceso a problematizar su derecho humano ya luchaban por pasar piola por sufrir menos violencia pero se convertían en totalmente en clientes de la medicina y de la tecnología hormonal no sé si de alguna manera ahí respondo lo que ocurrió a mí me parece que sí hay hay algunas otras gracias hay algunas otras preguntas que quizás podamos invocar a a Diego en en algunas de estas una tiene que ver con el el la interseccionalidad que es un poco una pregunta sobre campos un estudio quizás de Dara Goldman hola Dara y dice quiero preguntarle sobre la monstruosidad colonial que es una categoría que se ha movilizado en cuanto a cuerpos afrodescendientes también y si hay alguna diferencia sugerente o productiva entre la retórica de la monstruosidad racializada y la monstruosidad en el contexto trans entonces me parece que por ahí va una pregunta sobre diferentes retóricas que no son solo retóricas sino también políticas políticas públicas sobre cómo los cuerpos identifican según taxonomías coloniales al final de cuentas no sé si Diego quieras comentar un poco esa parte yo también tengo algo que decir sobre esto pero quiero quiero darte también espacio gracias creo que es importante partir de de cómo los estudios sobre sodomía colonial en la zona de los Andes que es digamos la zona que yo estudio cada vez se han hecho más más claros al momento de enunciar cómo la colonización que ocurrió en Aviyala fue una colonización que lo que hizo es borrar un repertorio de cuerpos y denominaciones que tenían una historia distinta a la historia binaria es decir cuando por ejemplo Horswell habla de cómo en la sodomía andina a diferencia de la sodomía europea se inserta a estas personas tercer género hay una variación respecto a lo que pasó en en Europa y cuando aparecen estudios como los de Hugo Benavides por ejemplo desde la arqueología que empiezan a mostrar a mostrar estos terceros cuerpos y estas personas que luego fueron catalogadas como sodomitas y no sabemos más respecto a la vida de estas personas estamos hablando de procesos de intersección es decir de alguna forma si el racismo empieza con la llegada europea a Aviyala también la cis heteronormatividad lo hace y por tanto ligar estas dos realidades de opresión está siendo fundamental al momento de emancipar de los cuerpos y de encontrar justamente esas conspiraciones que no habían estado porque el discurso antirracista en muchas en muchas ocasiones tuvo que justamente para alinear algunas de esas demandas ser homofóbico o cis heteronormado entonces creo justamente que el reto viene ahora de pensar cómo esas particularidades en definir la monstruosidad racial y la monstruosidad sexogenérica tienen que juntarse porque de hecho llegaron a así y el problema es cuando justamente bajo la disciplina académica decimonónica que divide las áreas del saber no podemos hacer esos cruces interdisciplinarios creo que esa indisciplina académica ayuda a la indisciplina corporal y desde luego aquí hay lo que también creo que es importante es compartir experiencias ver por ejemplo cómo operó la colonización en África y ver justamente cómo esa respuesta a la colonización también va ligada a los procesos de lo que hoy llamamos América Latina entonces me parece que la interseccionalidad aquí es fundamental y de nuevo no para resaltar esas diferencias y decir ah perfecto aquí hay unión y ya está no creo que es importante para decir aquí hay diferencias sistemas de opresión y heridas que cuestan mucho curar ahora mismo estamos viendo por ejemplo cómo partes del feminismo tienen dificultad al momento de entender a la vida trans o a la vida travesti como parte de la subjetividad del feminismo y eso es interseccionalidad esas son las heridas en definitiva que tenemos que empezar a cuidar y por eso creo que estos diálogos honestos son importantes digamos para para seguir interviniendo en el campo y también para para ir aprendiendo yo quizás solo agregaría a eso que por eso me parece también importante por eso yo quise en el artículo ya que nos convoca este artículo quería rastrear históricamente desde desde Aristóteles el concepto de la monstruosidad o sea porque porque no no es que la monstruosidad la monstruosidad no existe por sí mismo la monstruosidad existe en relación con una serie de pautas normativas que lo definen como tal entonces es un es una expresión de los rechazos de la sociedad normativa las sociedades normativas y nosotros podemos y tenemos que rastrear esos rechazos y esas normatividades que van modificándose a lo largo del tiempo pero que en el contexto de las Américas de Aviyala y de Turtle Island impactan nuestra memoria como sujetos indígenas en particular y también sujetos afrodescendientes sobre cuáles son las formas de expresión que tenemos para hablar desde la propia experiencia corporal yo no tengo como dice como dice un querido compañero mapuche Sebastián Calfuqueo el concepto de huelle por ejemplo que sería como sodomita en las taxonomías coloniales chilenos tiene una obra que se llama You Will Never Be a Huelle nunca serás un huelle porque huelle es un concepto que se inventa en la colonia para nombrar al sodomita que ya no existe yo no puedo volver a ser ese doble espíritu o ese yo indígena sexo disidente que existió antes de la de la colonización porque nosotros hemos sobrevivido un genocidio y hay que nombrarlo entonces las taxonomías que se han utilizado para nombrar nuestros cuerpos como monstruosos por eso también me identifico como 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 monstruo en ese sentido tienen todo que ver con procesos económicos políticos estéticos que han definido las posibilidades de expresión de los cuerpos las posibilidades internas de nuestras propias voces sobre nuestras propias vidas por eso el texto de Claudia y los textos de Susie Shock también que dan cuenta de la resistencia de dejar que otras categorías sigan definiéndonos es tan importante por eso también asumirse como monstruo es tan valioso porque si nos han siempre nombrado como monstruosos qué pasa cuando yo me asumo como monstruo qué pasa cuando yo asumiéndome como monstruo te miro con los ojos de monstruo cómo te ves entonces es romper esas dinámicas coloniales que todavía nos afectan como como sujetos sujetos incorporados encarnados siento que eso fue como un rant pero en realidad no tiene me parece tiene todo que ver en fin nombrarse monstruo para mí es una cosa que yo aprendí que es una es una forma de resistir esas esos borramientos coloniales porque lo que lo que han dejado esos procesos coloniales son borraduras y que nosotros en muchos en muchos casos no podemos recuperar lo que fue borrado tenemos que inventarnos otras formas otras materias corporales nos tenemos que inventar y eso es una cosa que me parece que la obra de Claudia por ejemplo nos da un mapa sobre cómo hacerlo y es un mapa que me parece que y uso la palabra intencionadamente es un mapa alternativo un mapa que que suxtapone al mapa colonial ¿no? un recorrido encarnado sobre la ciudad de Santiago sobre las ciudades latinoamericanas sobre el campo también sobre las relaciones con con el campo y con la ciudad y con los ríos y con y con la territorialidad ¿no? me emocioné con esto y creo para ir a la pregunta de Erika Erika Almenara hola que que por eso también es importante reconocer nuestras experiencias interseccionales pero también diferentes como productoras de teoría yo produzco teoría cuando yo hablo de mis relaciones ancestrales Claudia produce teoría cuando habla de la producción travesti Diego también produce teoría cuando habla desde su perspectiva de ecuatoriano migrante en España cuando le pasan las violencias que le pasan todos nosotros somos productores de teoría y y creo que también lo que quiero decir con esto es que no hay que dejar que los teóricos sean los que definan lo que es la teoría y lo que no es la teoría el feminismo nos ha enseñado eso también ¿no? que el cuerpo también produce teoría y hay que escuchar al cuerpo en esos espacios ¿no? no sé si Diego o Claudia quieren comentar algo sobre el cuerpo teórico yo creo que hablé demasiado ahí creo que sí me parece que es importante como pensar también históricamente lo que esta pandemia nos está enseñando ahora que hablamos de vulnerabilidad de cuidado no tiene más pertinencia no hay más pertinencia que ahora de pensar porque hemos sentido esa vulnerabilidad global pero desde luego y como comentaba alguien en el chat Javier Díaz pensar que hay niveles de vulnerabilidad y pensar que también por ejemplo lo que estamos diciendo aquí lo que ha denunciado Claudia y el movimiento travesti en el cono sur como hablamos de un nivel de precarización de vida tan alto que yo jamás osaría por ejemplo en ponerme en el mismo lugar que una persona que ha vivido ese tipo de violencias he vivido las mías pero jamás me pondría en ese nivel no obstante claro la reflexión es un poco como atendiendo al cuerpo y recordando que somos corporalidad y como nuestra producción de conocimiento también es corporal podemos en momentos además históricos como este hacer una escucha diferente del cuerpo una de las cosas muy interesantes que creo que están pasando es que que por ejemplo principios jurídicos y políticos tan importantes como la libertad de expresión se están modificando también con la pandemia libertad de expresión no es solo hablar esa es una parte del cuerpo la boca la lengua la garganta pero hay otra parte del cuerpo que también está implicada digamos en este gesto de la libertad de expresión que es del oído y creo que también ejercemos la libertad de expresión cuando escuchamos y cuando escuchamos atentamente entonces creo que por ejemplo cuando se escucha y se lee también a otras subjetividades podemos comprender mejor determinadas dinámicas entonces creo que el cuerpo es interesante también en tanto que constructo histórico y que por ejemplo ahora en la pandemia nos está mostrando otras facetas y nada creo que un poco rápidamente sería una reflexión Claudia ¿estás? sí a ver seguramente yo voy a hablar desde una activista travesti travesti seguramente a lo mejor se ha dicho en algún texto teórico académico pero yo creo que nosotras las incluso las activistas travestis somos poco conscientes de lo que significa haber transformado nuestro cuerpo y lo digo porque por una parte lo que se ve en el discurso es que necesitamos sobrevivir ¿ya? por lo tanto entonces una estrategia de sobrevivencia y la transformación del cuerpo pero que se convierte en la repetición de otro cuerpo es la copia de otro cuerpo y eso pasa piola en el activismo travesti ¿ya? por lo tanto podríamos decir que los criterios para definir un cuerpo travesti podrían ser otros no lo sé pero me pasa a mí que en relación a esta discusión de que la precarización que significa no haber terminado el sistema educacional el proceso educacional ese analfabetismo esa imposibilidad de hacer cruces respecto de nuestra vida íntima y la vida social ¿ya? nos impide ver por ejemplo de que en esta transformación de nuestro cuerpo para convertirnos en esa copia de la mujer está implicando por ejemplo problematizar la heterosexualidad pero sobre todo en práctica sexual ¿ya? en práctica sexual en el trabajo sexual ¿ya? hay mucho eufemismo respecto de lo que significa la práctica sexual se piensa principalmente de que somos penetradas cuando lo que ocurre en la práctica es que hay un cliente que quiere ser penetrado hay un hombre ¿ya? que aparentemente es heterosexual ¿ya? que tiene prácticas sexuales con nosotros y nos busca para ser penetrados ¿ya? entre otras cosas ahí hay un sujeto invisibilizado que es parte de la sociedad y lo podríamos estar diciendo si fuéramos más políticas estaríamos diciendo también que las prácticas sexuales no son únicamente reproductivas ¿ya? porque nuestras prácticas cotidianas con nuestros clientes son por el voto son no reproductivas son no reproductivas nosotras las travestis problematizamos que se diga en los medios de comunicación hegemónico que la sexualidad que el objetivo que la función de la sexualidad es reproductiva ¿ya? y eso tampoco de eso tampoco nosotros nos apoderamos porque sería más monstruoso todavía ¿ya? por eso la voz travesti es mucho más monstruosa que el cuerpo travesti ¿ya? el activismo travesti podría ser mucho más monstruoso si hablara de quienes componen toda la sociedad de lo que pasa en fuera del discurso oficial respecto de la sexualidad y eso pasa desde mi perspectiva eso no se politiza no se verbaliza no es parte de nuestro discurso por una parte por la precarización por la falta de hacer esta reflexión crítica de sentirnos parte ¿ya? y legítima de un espacio de reflexión crítica ¿ya? solamente nuestra necesidad es sobrevivir en ese nivel estamos no estamos problematizando ni generando crítica ni incluso o sea cuando yo digo me interesa ser un activista que genere un pensamiento de ciencia ficción política travesti le reviento la cabeza a muchas activistas travestis porque se está pensando principalmente en el sobrevivir a ese rincón me refiero que en el que estamos todavía en Latinoamérica lo digo patuamente porque aún estamos en una situación precaria en una situación en donde no somos no hemos sido parte del sistema educacional en donde además también los discursos de legitimidad del derecho a existir ya son obviados por fundamentalistas por poderes económicos fundamentalistas y por poderes económicos que en Latinoamérica todavía son aquí lo anoté son supremacistas blancos pasa todo eso por eso en este en este momento por ejemplo en Chile es tan difícil abrir una abrir una brecha para que nosotras podamos tener una participación más crítica y necesaria eso por ahí va mi pensamiento me parece que ahí también se conecta con la pregunta de Scott sobre el papel del Estado y quizás valga la pena aclarar un poco lo que yo quería decir en el artículo sobre la la diferencia entre la inclusión multicultural neoliberal y y la liberación porque lo que lo que yo porque también tiene que ver con mi propio lugar porque yo no yo no confío en el Estado o sea en qué momento el Estado ha ayudado a una persona indígena en qué momento podemos confiar en el Estado en ningún momento en ningún Estado entonces yo desde desde el comienzo llego con mis sospechas del Estado y te escucho Claudia y veo registros de algunas manifestaciones en donde vos en una manifestación tenías una pancarta que decía no me acuerdo exactamente que decía un monstruo en contra del Estado un monstruo sí soy un monstruo en contra del Estado me llamó mucho la atención porque parecía contradecir las el discurso de la inclusión a través de legislaciones que supuestamente iban a proteger las vidas de los sujetos disidentes minoritarios pero que no ha cambiado la tasa de mortalidad la tasa de educación el femicidio y travesticidio y siguen siguen pasando como 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 no ha pasado nada entonces yo digo como 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 confiar en esa inclusión y no y no digo que no sea importante poder tener un cambio legal de nombre o de género o poder acceder a esas a esos servicios no digo eso sino en un en mi utopía el estado no tiene nada que ver con eso y no sé si para vos desde tu experiencia desde tu perspectiva puedas contar un poco sobre esa dificultad o esa tensión quizás entre los beneficios de entrar como de formar parte del estado o de entrar dentro del aparato del estado y el rechazo que quizás sería la monstruosidad de asumirte como monstruo que no puede entrar nunca en el sistema estatal no sé Claudia si quieras comentar un poco eso a ver es complejo porque igual es un privilegio sabes tú de que justamente en una vez se me invitó a un taller sobre sexualidad en una universidad con pura gente joven y mostraron el poema maravilloso de la Susie Shock soy un monstruo o algo sobre la monstruosidad y ahí yo me di cuenta de que en ese momento yo percibí que enunciarse públicamente monstruosa es un privilegio claro porque tenés que estar segura tenés que tener cierto grado de protección ya cierto manejo de no violencia entonces yo creo que de alguna manera nosotras las activistas como Susie Shock como Mollenguayart hemos tenido la posibilidad de construir nuestra voz de poder decir las cosas que estamos diciendo pero encontrándonos en lugares solidarios en lugares protegidos porque si una compañera dijera esto en su población marginal ya en su comunidad precaria precarizada llena de delincuencia y y narcotráfico no cierto y misoginia y travesti y fobia seguramente no va a poder sobrevivir por una parte quisiera dejar eso instalado han habido cambios decir nosotros hemos de mi perspectiva yo he sido apoyada sobre todo por mujeres feministas por lesbofeministas que me han permitido entonces estudiar fueron las mujeres lesbofeministas las que me dijeron tú tienes que hacer el diplomado de género y otras me dijeron estudia alguna carrera académica no fueron los gay y eso para mí significó auto o sea no solamente autodefenderme sino que estar en un ambiente protegido pertenecer a un ambiente en el cual yo circulo ¿ya? siempre nosotras las travestis tenemos que andar cuidándonos por donde circulamos sobre todo quien circula en nuestras espaldas ¿ya? por lo tanto entonces también es una estrategia de sobrevivencia circular en estos ambientes más protegidos lesbofeministas y eso da la posibilidad de poder decir eso soy travesti un monstruo para el para el Estado si no no lo voy a poder decir ¿ya? y por otra parte claro no pudiera decir si no sin esa protección sin ese ambiente no podría decir que estoy en contra del Estado ¿ya? entonces las organizaciones trans lo que existe más es la necesidad de hablar con el Estado de parlamentar con el Estado siempre ¿ya? porque seguramente no han logrado desde mi perspectiva pertenecer a un ambiente se hacen organizaciones pero no por ejemplo con aliadas con el pueblo con los pueblos originarios aliadas organizaciones trans aliadas con críticamente con el feminismo organizaciones trans con las luchas de clase por ejemplo con el derecho al trabajo en donde en las marchas se vea un bloque travesti que lucha por eso ¿ya? esas intersecciones no se hacen por lo tanto entonces la estrategia de sobrevivencia es parlamentar con el Estado es validar al Estado es incluso por ejemplo darle el poder al Estado para que te reconozca ser humano y no monstruo ya porque el discurso comunicacional es que lo peor que te puede ocurrir la vida es ser travesti es ser trans y monstruo inadaptado el el proyecto de vida es ser de clase social media o alta blanca incluso incluso dar la impresión de ser del primer mundo ese es el proyecto instalado en una segunda tercera lectura que es lo que yo veo Diego si yo quiero opinar al respecto porque creo que es una cosa que a mí me 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 complejiza mucho tal como como ustedes digamos esa duda respecto al Estado y tiene que ver básicamente por ejemplo en el caso de América Latina tenemos Argentina como el ejemplo icónico de ese acceso a la educación que tantas personas travestis enuncian es decir nos quitan la palabra no nos permiten estudiar la prostitución se convierte en uno de los pocos espacios donde se puede ejercer el derecho al trabajo además en espacios de explotación por lo que a veces no es trabajo es decir es muy compleja la cuestión pero precisamente en el caso argentino esa fue una cuestión gubernamental no fue una cuestión estatal a pesar que los derechos constitucionales están garantizados y sabemos que en muchos casos están garantizados no es suficiente y uno de los mecanismos que tenemos para exigir al Estado que justamente cumple esas obligaciones internacionales que adquiere son los derechos humanos y uno de los problemas que tenemos a día de hoy es que no solamente los derechos de las personas trans pero los derechos LGBT en general no son de obligatorio cumplimiento el documento internacional que tenemos que sigue siendo como la base más importante para pensar estos avances son los principios de Yogi Carta los principios son principios no son un tratado no son un convenio no hay exigibilidad para el Estado en el caso de las mujeres por ejemplo ha sido fundamental que exista un documento jurídico como la CEDAW que enuncia que la base de la falta de derechos que tienen mujeres alrededor de todo el mundo es la discriminación y que al mismo tiempo dice los derechos humanos perdón los derechos de las mujeres son derechos humanos eso permite la exigibilidad ayer estuvimos en una mesa súper emocionante en la que precisamente un grupo de mujeres indígenas en todo el continente se ha agrupado para judicializar al Estado y para decir el Estado está incumpliendo estos casos y vamos a demandar al Estado ante la Corte Interamericana y vamos a hacer que estos derechos se reparen a pesar de que existen casos que van entrando en la Corte Interamericana no tenemos esa documentación y por tanto la desprotección para los cuerpos de por ejemplo las personas trans o de las personas travestis sigue siendo algo monumental y en este sentido creo que también es importante por ejemplo tal como comentaba Javier de nuevo o sea estas palabras que utiliza el derecho la palabra vulnerable mi reflexión iba más bien hacia una propuesta encarnada de venir a la filosofía pero aterrizando en el derecho es importante porque permite dar un estatus de protección a las personas pero de nuevo creo que esa desconfianza en el Estado parte justamente de esa de esa inacción estatal y me parece que es fundamental que en estos espacios de poder como también es espacio de poder a Comisión Interamericana de nuevo lo que dice Claudia es real o sea es sinónimo de abogado o abogada es letrado letrada nuevamente vemos el poder de la letra entonces creo justamente y eso nos lleva a la colonialidad y cómo se impone un sistema de producción de conocimiento entonces me parece que es fundamental empezar a acceder a esos espacios y lo más importante o sea el día de mañana la mesa que estamos teniendo ahora no tiene que tener ni a Joseph ni a Diego ni a Scott esta tiene que ser una mesa travesti pensada por personas travestis con demandas travestis o trans o el modo político a partir de cuáles personas se están asociando creo que ahí vamos a digamos a entender esos cambios fundamentales que se tienen que hacer en el Estado pero creo que todavía y vuelvo a citar a Susy estamos hablando desde el eufemismo desde los derechos humanos se respetan cuando estamos viendo que hay una falta de exigibilidad y de documentos internacionales que son los que presionan también al Estado Marlene el citado el citado texto la ponencia de hace dos días de Marlene Wachar hablando de de que hay que salir de los eufemismos me parece que ha repercutido mucho entre nosotres porque es muy elocuente la frase ¿no? hay que porque porque conocemos como el Estado eufemiza los derechos en vez de hablar de 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 cómo exigir y de cómo entrar como sujeto pleno de derechos como como ser humano por así decirlo con derechos humanos lo que tenemos son pequeños avances acá y allá sobre sobre cómo cómo ser un poco más persona y eso es lo que me parece tan interesante y valioso para volver a a Claudia de asumirse como monstruo porque llama la atención precisamente sobre la falta de aplicación de las propias leyes del Estado sobre los cuerpos precarizados ¿por qué confiar en un Estado que queda que no cumple con sus propias leyes y que y que se basa precisamente en en la marginalidad existencial sistemática de cuerpos disidentes que depende de la disidencia para nombrarse cuerpo normativo y por lo tanto cuerpo legal con como sujeto legal en fin la la podríamos seguir en y de hecho vamos a seguir en otra mesa en en ahora 20 minutos pero Diego dijo algo que me me parece importante destacar y para ir finalizando que que es una confesión de mi parte que me me da un poco de pudor está todo esto me da pudor porque no eh porque me parece muy importante resaltar la la el trabajo de personas como Susy y Claudia y y es difícil hacerlo en espacios académicos para poder de de un modo eh y que te den un premio sobre un texto que escribís sobre otras personas es medio raro por así decirlo pero por eso me parece importante hablar desde desde la primera persona hablar de complicidades hablar de no eh eh hablar de relaciones y con relaciones me remito a a la cosmovisión indígena Cherokee que que implica que yo tengo responsabilidades para con las otras personas no yo yo cuando entro en relación con otra persona eh tengo responsabilidades de cuidado con esa otra persona para ser eh un buen eh una no sé cómo se diría como para estar en relación con esa persona y y también esas no no personas es el 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 ambiente los ríos en los árboles etcétera eso para mí guía lo que estoy tratando de hacer como como académico porque sin eso yo no estoy tampoco cumpliendo con mis propias responsabilidades con mi propia comunidad tengo deberes también en ese sentido eh quiero agradecer a a Diego y a Claudia a Susy que no 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 pudo acompañarnos Scott también gracias Scott eh Laza y la revista LAR y a a todas todes y todos que nos han acompañado eh Claudia me parece que es importante que tengas la última palabra así que con eso con las gracias yo yo me quedo y y Claudia si si tienes alguna última cosa te dejamos esos últimos minutos para vos nada más que agradecer eh el otro día escuché algo que me hizo sentido eh cuando una ama agradece cuando una agradece está amando así que muchas gracias por todo esto gracias